¿Viste el arte o no? Nunca viví del arte, soy técnico en electrónica, me ganaba la vida como técnico de electrónica, trabajando en diferentes empresas, emigré a la Argentina formado como técnico de electrónica y en la Argentina tenía la intención de ganarme la vida como fotógrafo de prensa, pero no pude y continué trabajando en electrónica, trabajé en empresas grandes, llenas de eléctricas. Y la plástica la vine a retomar como meta, como hobby, cuando me vine para la frontera de nuevo, tenía 20 y pico de años y me vine a radicar acá por una propuesta de trabajo en el área de la electrónica y ahí como tenía tiempo libre empecé a hacer una escuela de arte del lado brasileño, fui a la ASTES, a la Asociación Santanense Pro Encino Superior Hice artes plásticas, hice dibujo, pintura y arte contemporáneo. Terminé, eso fue del 85 a, calculo que el 89, o sea, hace un montón de años. Muy pocas personas. Entonces, en general, todos los artistas apelan a la docencia como medio de sustento, ¿no? Y ahí empecé a trabajar como profesor de expresión plástica, tenía mi propio taller, tenía dos colegios, trabajé en el San Catering, trabajé en el Rodó y trabajé en 80 veranos solidarios en primaria, en un montón de escuelas pintando murales con los niños, qué sé yo, la época que se hacía el verano solidario. Muchas veces allá en la 37 del parque, mientras Katy Correa era la directora, fui como cinco veranos allá. Bien. Y hablando de la pintura, cuando usted va a pintar, ¿qué prefiere pintar? ¿Paisajes, personas, sucesos? Y lo mío es arte constructivo, o sea, trabajo mucho la parte geométrica, la parte de... Si bien tengo cuadros figurativos, si ustedes hacen una visita al Museo de Rivera, van a ver algunos cuadros antiguos míos que son figurativos, donde hay figuras humanas y demás. Real, todo eso fue derivando con el tiempo hacia el constructivismo, que era la escuela con la cual yo me sentía identificado, del maestro Joaquín Torres García. Entonces, bueno, tengo un trabajo más vuelto hacia lo geométrico, siempre con un trasfondo social, porque utilizo muchas figuras que representan los ranchos de Lata, de acá de Rivera, y en fin, ese tipo de cosas siempre estuvieron incorporadas en mi obra. Y un elemento que siempre tuvo mi obra, a través del proceso creativo, fue la fotografía. Aún en la pintura, siempre hay fotografía, porque volcaba la fotografía a través de un proceso de pintura, que es la serigrafía, un proceso de estampado o del grabado, en fin, la fotografía en el medio. Y si analizamos el proceso de creación de las obras de arte, ¿cuál es el proceso que usted prefiere? ¿El que usa con la pintura o el que usa con la fotografía? Es que siempre estuvieron mezclados los dos. Tengo obras solamente, podría mostrarles, tengo obras solamente de pintura. Siempre hay algo mechado de fotografía, aún en las pinturas. Entonces, como que para mí son dos cosas que están muy pegadas, muy juntas, ¿no? Y si usted tuviera... La fotografía, la fotografía es... Yo digo que si Leonardo da Vinci viviera hoy, usaría escáner y máquinas fotográficas y todo lo que... Cada artista usó los medios que tenía disponibles en su época. Entonces, son herramientas. Y, bueno, la fotografía también, a través de la cámara, es una herramienta como los pinceles. Entonces, usada creativamente, bueno, es un medio más de expresarse, ¿verdad? Y si usted tuviera que... Bueno, tengo muchos hijos. Este, miren, ahí en la Escuela 94, en la Escuela 94, pinté un mural que está arriba de las ventanas del comedor. Primaria, dice, es un constructivo. Este, lo tengo en fotos acá. Se los puedo mostrar. Por lo menos la preferida de la gente. Está bien. Este, bueno, le vamos a pedir que usted se les... Bueno, nos va a mandar por fotos. Si usted que selecione alguna y que nosotros podamos compartir en el Museo Virtual. Y ahora otra pregunta es, ¿qué es lo que lo inspira cuando va a pintar o a crear una obra? ¿Qué cosas le generan la inspiración? Bueno, el proceso creativo es muy difícil de explicarlo con palabras, ¿no? Yo me siento totalmente libre. Entonces, este, y cuando creo... Ahora estoy haciendo una serie de cuadros en un proceso antiguo que se llama Cianotipía. Este, dejé de hacer unas obras ahora para venir a estar un ratito con ustedes. Y estaba trabajando en eso. Entonces, este, lo que... Yo veo que en mi obra siempre hay un trasfondo social. Como que la usara como una herramienta de liberar las cosas que tengo adentro. Las injusticias sociales, la pobreza. Todo ese tipo de cosas que a mí me preocupan. Entonces, en mi obra, si vemos un hilo conductor, siempre hay algo mechado, relacionado con lo social. Va a haber mucha obra que retrata gente pobre, ranchos de lata, todo ese tipo de cosas. Y eso no es porque sea un objetivo. Me sale solo. Me sale solo. Es decir, de repente, el trasfondo no es muy agradable. Pero yo lo considero que es lo que me gusta a mí y lo dejo que salga libremente. Es decir, no me gusta estar... Cuando me siento más incómodo como creativo es cuando me imponen un tema. Es decir, me dicen, trabajá sobre esto. Entonces, bueno, ahí como que me inhibe. Prefiero crear libremente lo que tengo ganas. O sea, que en general, en sus obras, lo que quiere es visibilizar algunas cuestiones.